¡Suscríbete! 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 ¡Aplausos para Marbella! ¡Muy buenas tardes! ¿Qué me decíais? Que estaba recién llegada de Madrid. No, no, no. Ahora sí que estoy recién llegada de Madrid. Y con un subidón que no os podéis imaginar. ¿Por qué? Bueno, porque en Madrid es donde he pasado tantísimos años de mi vida que de repente ir de nuevo y pasear por sus calles y conocer a una cantidad de personajes que he conocido ha sido fantástico. El motivo verdadero os lo contaré, o podréis verlo, pero dentro de un mes. ¡Oh! Así es. Vosotros también, porque he firmado un acuerdo de confidencialidad y no puedo decir nada. Así que... Eh... Pero bueno, algo os iremos adelantando. ¿El resto? ¡Buf! Pues... Linda, que os tendría que contar un montón de cosas. Pero sí que voy a mandar, antes de saludar a los que estamos aquí hoy y empezar a contarnos cosas. Quiero saludar a Jaime. Jaime es un taxista de Madrid y después le vamos a recordar algo muy importante. Sandra, que no se olvide de pensar para qué y no por qué. ¡Muy buenas tardes! Buenas tardes. ¿Se lo recordaremos a Jaime después? Se lo vamos a recordar después. ¿Por qué para y no por qué? Exacto. Muy bien. ¡Buenas tardes, Calisma! ¡Buenas tardes! ¡Guapa! Estuve en una discoteca fantástica que se llama... Esperad porque tengo que utilizar alguna vez la chuletilla, pero bueno... Que es la discoteca La Sala Republic, ¿vale? Y hubo varias personas que trabajan allí, pues que me mandaron saludos para ti. Es una discoteca súper divertida. ¿Ah, sí? Sí. No hay que ver con nosotros, pero es genial. Todos los hombres van desnudos de cintura para arriba. ¿Están guapísimos? Sí. Mandaron... Espera, espera. Sí, sí, porque nos ven en el programa. ¿Ah, sí? Y vamos a saludar a Alberto. ¡Hola, Alberto! ¡Madre mía! Que trabaja allí. Sí, 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 sí. Y bueno, había un DJ que lo vamos a saludar también. Espera. ¡Oh, fantástico! Un travestido, creo que es algo así. No sé, o por lo menos estaba vestido de un bebé. ¡Me encanta travestido! ¡Te lo he dicho! ¡Te lo he dicho por eso! Se llama Las vivas... Las vivas from Vizcaya. ¡Ay! Mi pasión, mi pasión. Un musicón que pusieron. Sí. Y yo estaba allí, así. ¿No le importa que no? Estaban guapísimos todos. ¿Sabes? ¿Sabes qué? Yo digo que los travestidos son el tercero sexo. Porque no son hombres, no son mujeres. Son algo muy especial, yo pienso. Bueno, la discoteca, la sala esta es espectacular. Yo digo que soy un travesti que es cierto. Estaba genial. Un aplauso. Tengo todo, tengo todo. Pásale por aquí el micro. ¡Hola, mami! Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Ya instalada, no? Ya, ya sí, ya estoy instalada aquí. Aunque todavía necesito ayuda, pero nadie va a ayudarme. ¡Uy, uy! ¡Ayuda, ayuda! Bueno, bueno, vamos. ¿Qué ayuda? Uy, porque tengo al menos 100 cajas sin abrir todavía. ¡Ay, madre mía! ¡Ay, madre mía! ¡Tíralas, brai, dalas! Eso tenía que hacer, tirar mucho. Yo tengo un amigo, o no, un nuevo amigo también en Madrid, Aitor, que está preparando una plataforma increíble, fantástica, que no se puede decir todavía, pero bueno, donde se intercambian cosas. Así que mira, ya está. ¡Ah, mira qué bien! ¡Uy! Pues todo lo que tengo yo. Ahí puedes tú, metiendo un montón de cosas y intercambiarlos. ¡Uy! ¡Hola! ¡También, Aitor! ¡Muy bien! ¡Un gran coach! ¡Mirad! ¡Mirad cómo vengo yo de Madrid! Parece que está... No, súper bien, en serio, muy bien. Tenemos muchas cosas que hablar con Sandra hoy. Así que ya te quedas aquí. Ya me quedo aquí, claro. Ya no vas, ya no te vas más. No, ¿cómo me veíais si me he dejado el amor aquí cerquita? ¡Oh! ¡Eso hablaremos del amor después! ¡Tres, tres, tres, tres! ¿Qué? Que yo no voy a estar aquí también. Cerca está en Ronda. ¡Oh! 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 ¡Me encanta! ¡Me encanta! Es que... Es que... Es que... Es para... Es para tenerla aquí y que lo cuente. O sea... Nada. Pues que es una persona 14 años menos que yo. Y que encima dice que no, que le doy yo vitalidad a él. Pues claro. Así que nada. Mira que bien. Porque el amor no tiene edad. Exacto. No tiene, ¿no? ¡Guau! ¿A que sí? La verdad es que él me ha conocido de joven. O sea que ella debía de estar detrás. Bueno, pero bueno. Pero bueno. Pero bueno. Pero bueno. Y... Bueno, y... Aunque sea yo tu hija... Dime. Y te lo pregunto a ti. Sí. También que es mi madre. Pero... ¿Cómo es el amor a una edad así? Es distinto. Es más cariño. Es más... No sé. Más... Quizá hay más pasión, ¿eh? Porque ya vienes que... Has aprendido antes. Claro. O sea que ya... Yo por lo menos... Soy muy feliz. Y te da alegría, ¿no? Sí, me da mucha alegría. Me da mucha vitalidad. Me da bueno. Yo iba con bastón y ahora voy sin bastón. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Se le oye a Linda aquí o con lo mejor con el micro? Cógete el micro un poco. Tenemos esperanza, ¿no? Esperanza. Digo que podemos encontrar el amor ahora. Sí. Me va a ayudar. Sería bueno. Me imagino, sí. Sin problema, sí. Tenemos fiesta, ¿no? Así, tenemos varios. Pero tenemos una especial... La que es ya. Mañana. 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 Tienes una muy, muy especial. Que... Empiezo tú. Con la pizza party. Sí. Yo dije de pizza party. Pensaba hacer pizzas aquí. Y estaba aquí Marcos, ¿no? Y se ofreció a traer el horno. Sí, sí, sí. Pero antes de esto, empecé a hablar de la pizza presente. Con pizza con amor y amor y amor. Exacto. Es verdad, es verdad. Con amor, amor, amor. Y cuando hablaba tanto de estas cosas, decimos, pero tiene que traer esta pizza de amor, esta pizza presente aquí en Leo Barbello. Perfecto. Para esto mañana, tenemos él en su equipo. Bien. Un chef napolitano, ¿no? Que hace las pizzas buenísimos. Bien. Y trae sus propios honros hasta aquí. ¿Tú vienes, no? Claro. ¿A qué hora hay mañana? A las siete y media. Empieza más temprano. Eso no es tanto oscuridad. Podemos ver las vices que tenemos aquí. Los árboles de Navidad, pero no sé, ya. ¿Ah, sí? Qué divertido que yo vengo. Sí, sí, sí. Tenemos que venir todos, ¿no? No, no, no. Estamos todos apuntadísimos. No, no, no. Pero bueno, pero si va de ahí, ¿hay saxo o hay...? Sí, sí, no. Hay un saxófone que viene también. Pero la idea es fiesta, fiesta. Vamos a tener música y fiesta con pizza. Que la pizza va a estar haciendo toda la noche. La gente puede probar varios estilos de pizzas. Hay bebidas incluidas. Y, ¡oh! Ellos son muy ricos en el tiramisu. Un bote. ¡Qué rico! Yo les pongo todos los tiramisu. Sí. Perfecto. ¡Tú es bien! Mañana tenemos party pizza. Y... Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Tú también? Hola a todos. Ya tenemos party pizza mañana. Y también tenemos un regalito para ti. Que te he traído. ¡Ay! Me encantan los regalos. Vale, mira. Mira, lo tengo por aquí. ¿Sí? Aquí mismo. Mira. ¡Oh! Te he traído... Porque, bueno, tendencia sigue siendo lo que es el tejido de pata de gallo. Bien. Entonces, te he traído esta faldita. Que sé que te gustan las falditas. ¡Oh! ¡Claro! ¡Un momento! ¡Sí! ¡Ah! ¡Fantástico! ¡Mírala! ¡Wow! Es mi estilo, ¿no? Y actualmente la tengo en sorteo. Para el próximo programa con negro, algo lo inventaré por abajo y por arriba. Ya verás. Yo, vamos, yo me paso el día pensando. Me paso el día pensando. ¡Ja, ja, ja! Gracias. Bueno, no de nada. ¡Mmm! Así es bien. Aprovecho porque la falda justamente la tengo en sorteo actualmente. Porque todos los meses siempre estoy haciendo cada 15 días un sorteo para que la audiencia también participe. Y entonces, bueno, te he traído la falda que tengo un sorteo para que la vean como es y al final también, si quieren participar, lo único que tienen que meterse en el Instagram, seguir las bases de lo que es la participación. Y bueno, nada. Mi Instagram es Grace Secret Shop. Vale, si sale ahí debajo. O sea que estás ya localizada totalmente. ¡Ah! Muy bien. No te pierden ni una ya. Así que a seguirla y a mirar y entrar en su tienda para comprarle las cositas de ropa que ahora llega Navidad y tenéis que hacer regalos a las novias, a las hermanas, a las mamás. ¿Tienes ropa? Tengo ropa de pura mujer. Bien. Y obviamente de todas las edades, porque tanto es así que yo estoy vistiendo a mi hija que tiene 14 años y la estoy vistiendo ya con la ropa de la tienda. Bien. Abarca también todo tipo de público. Tengo cosas de precios económicos y también a precios ya vestidos de fiesta que ya salen un poco más caros. Bien. Y ahora estamos trabajando porque vamos a meter, hemos metido accesorios como pulserita, collares, pendientes y estamos trabajando para meter zapatos también. Bastante completo. Perfecto. Entonces. Para que cuando te metas en la tienda no te aburras. Tienes para escoger. Muy bien, muy bien. Me encanta, me encanta. Ya vamos a hacer todas las compras ahí de Navidad y con más cosas que os traigo hoy. O sea, porque de verdad que los cuatro días en Madrid me han dado para muchísimo. Así que igual dentro de poco me vuelvo a ir otra vez a ver si cojo más ideas para el programa y para nosotras. Pero ya verás que cosas más bonitas he traído de allí. Y... Sandra. Mmm. Mmm. De Madrid también he traído alguna duda. Vale. Porque hubo una noche que después de estar con amigas de hace 30 años que no vi. Imagínate cuántos años que somos amigas tú y yo. ¿Qué? De cuatro o cinco, no eh. De verdad. Jajaja. Dentro de 30 años nos seguiremos viendo, pero ya estaremos, ¿no? Jajaja. 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 No, no, no. Jajaja. 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 seguro no bueno pues estuve uno de los días también mandó un gran saludo al karaoke magic porque yo iba buscando a las 11 y media de la noche un karaoke entonces llegué a la puerta del karaoke y había un hombre allí y me dice un vigilante de seguridad que son 8 euros la entrada y que tengo derecho una copa ya pero yo es que no bebo dice bueno por los dos refrescos digo ya pero es que no sé si me va a dar tiempo a tomarme los dos refrescos porque yo vengo de marbella no soy de aquí ya no sé quién canta no sé qué hay no sé si hay mucho espacio muchos y mucho tiempo para cantar si me va a dar tiempo si me va a gustar bueno bueno anda pasa pasa entro a las 11 y media salí a las seis menos cuarto de la mañana qué bien te la pasaste no pero bueno salí a las seis menos cuarto y el tío cuando me ve a las seis menos mal que no te ibas a tomar dos refrescos digo bueno así que saludo a cecilia y a rosa que son las chicas que llevan el karaoke y a todos los que estaban allí y en especial a ito que es coach y que me estuvo hablando de el campo cuántico tú sabes lo que es el campo cuántico porque tú sabes tú sabes mucho porque has estado haciendo yoga y yo creo que todo estará relacionado los días no para hablar te ha ido bien el retiro de chile era fantástico es como cuatro días no quiere salir de la casa porque en este día está con un nube y los clientes vino de japón de holanda de suiza de varios lugares y cuando llegaron la casa estaba dentro de la nube no han visto nada cuando llegaron y y por dos días estaba dentro de la nube porque con la lluvia con todo a qué bueno y qué bien no quité todos mis muebles estamos haciendo el yoga enfrente de la chimenea comiendo bien todo la comida ibérica con chalas y todo está muy lindo entonces cuando el nube subió que la gente está bien claro y cosa cuántos días ha sido aquí sí sí aquí y hace retiros aquí en avísame yo a mí me interesa me encanta claro sí porque tres días es sumergir cuatro días sumergido y con todo que la comida ayurvédica son vegetariano o vegano con las especies ayurvédicos y con médicos ayurvédicos con no no estaba una cosa pero dije que trabajan trabajan toda la parte de meditación yoga sin meditación había hecho todas las noches había hecho yoga nidra que es una meditación que uno está en un estado parece antes de ir a dormir pero está en este estado y después me apuntó para la próxima porque tú has estado también por ahí haciendo algo interesante de lo que linda te podría también contar mucho no es como me entero de todo este país pero como me entero de todo y bueno si está en varios retiros he estado reunida en plan trabajar en equipo cosas pero ha sido ha sido la experiencia si ha sido la experiencia el retiro en mi experiencia increíble por favor yo de verdad en el momento que he ido buscando porque también ya van más evolucionando y vamos cuando un poco lo que es la conciencia no y para llegar a la conciencia tiene que tener equilibrado lo que es el espíritu cuerpo y alma si no lo tiene entonces ahí empieza el desequilibrio a partir de ahí desde que empecé con las prácticas de yoga empecé con la meditación medito todos los días intento que por lo menos sean cinco minutos hay gente que lo hace 50 minutos yo no puedo porque soy muy nerviosa pero los cinco minutos y lo hago y a partir de ahí empecé a buscar ir a retiros eso de que te quedas dos días metido inmersos donde trabajas todo lo que es el alma también donde todo es un espejo y de verdad de verdad cada vez que lo vuelvo descubro me gusta más voy a hacer un comentario si no mira por dónde vamos a cambiar a la meditación que está diciendo es que soy muy nerviosa y sólo puedo meditar cinco minutos esto que cuantas veces lo he oído no es que yo y si te digo yo y yo ni un minuto de tai chi y yo no puedo meditar que lo estoy haciendo ahora pero tú mamá tú meditas pues tú sabes lo bueno que es que nos cuente ahora cómo meditar por las mañanas lo que vas a decir sigue con ello y verás que interesante a ver cuando tú empiezas es verdad que te puede costar entre comillas si intentamos meditar como tenemos en la mente meditar no como nos han dicho que son los antiguos budistas los yoguis y demás sentada de meditación en posición ahí es donde cuesta muchísimo porque nuestra mente no está preparada a día de hoy para hacer eso eso es lo que cuesta y por eso en cinco minutos tengo que salir corriendo porque ya me cansado ya ha hecho el trabajo que tenía que hacer pero hay otras formas de meditar que para estas personas que yo al principio también me cuesta mucho que no tienen tiempo y que les cuesta mucho que es simplemente pues por ejemplo buscar una actividad que realmente te guste te gusta correr te gusta bailar te gusta saltar pintar ahí es donde tienes que buscar tu meditación como yo lo hago también cuando voy a entrenar al gimnasio eso me pongo mis cascos pensar con que estoy que con que estoy trabajando cuando está gay con las afirmaciones que es eso pero esto es otra cosa otra cosa pero ya mí me tenéis que dar un pulso intensivo es porque las palabras pero es otro tipo de meditación una cosa es hacer un trabajo personal de afirmaciones para ir modificando nuestra mente nuestra mente nuestros patrones nuestras creencias que eso para eso sirve muy bien louis hey pero lo que es la meditación propiamente dicha que es el parar la mente esto simplemente corriendo y estar lo que decíamos siempre estar presente en que estás corriendo entonces estás motivada en que estás dando un paso detrás de otro en las pulsaciones en si el corazón te va más deprisa en si te va más despacio en cuanto estás subiendo en si te estás poniendo que la que la cinta vaya en cada uno ahí es donde tú tienes que hacer la meditación porque ahí es donde tú te sientes cómoda pero la meditación no es pensar en algo concreto no la meditación es precisamente no pensar depende hay es que depende tú puedes hacer digamos que la meditación zen es no pensar en nada es conseguir no pensar en nada vale igual dice que entre pensar claro entre pensamiento y pensamiento haya cada vez más espacio no quiere decir que no haya nada y no dejarlo ir exactamente lo que hemos dicho alguna vez cuando viene lo dejo pasar por eso yo cuando enseño a una persona a meditar lo que es sentarse a meditar yo siempre digo coge un cuaderno y apunta todo lo que no quieres que se te olvide tengo que hacer la compra tengo que poner la lavadora de color la blanca tengo que hablar con mi amiga tengo que hacer el trabajo no sé qué todo eso que no quieres que se te olvide lo apuntas en un cuaderno y luego ahora tú cuando te pones a meditar te viene el pensamiento tengo que poner la lavadora el problema es que nos enganchamos si la verde color y el no sé qué y que no se me han quedado y ya han pasado los cinco minutos y me tengo que levantar porque se me ha pasado el tiempo no si tú sabes que lo tienes apuntado es vale me viene el pensamiento lo tengo apuntado dejo que pase claro 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 y luego está la la meditación de meditar en algo concreto hay unas meditaciones específicas por ejemplo de los budistas que hacen meditaciones sobre la muerte entonces ahí estás haciendo la meditación sobre la muerte sobre la muerte de tu cuerpo porque realmente somos un cuerpo pero realmente somos un alma entonces el alma es el que baja a experimentar una vida física en esa 3d con un cuerpo y experimentar ciertas cosas y ahí es donde se medita en la muerte en la vacuidad en muchas cosas en las que meditar halima tú desde hace cuánto tiempo que meditas yo desperté con cinco años yo desperté con cinco años yo empecé como cuando bailaba estaba meditando estoy en una fila estoy meditando en todos los sitios estoy meditando en todos los sitios estoy meditando en todos los sitios para que no me aburre lo más importante es que no perdamos la consciencia del cuerpo entrar en comunicación es constante porque nuestro cuerpo es nuestro mejor amigo yo digo que nuestro cuerpo dice todo como estaba hablando de campo cuántico creyentes y tú antes de la persona llegar a tu cuerpo ya está hablando contigo a esa persona es así 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 y cuanto más comunica con cuanto más cuanto mayor la comunicación con todas las cosas todas las cosas porque nosotros somos energía somos un composto un composto atómico y ese composto atómico y ese composto atómico tiene conciencia y el campo cuánto que quiere cuanto cuanto más generamos energía buena hacemos cosas buenas mayor aumenta la comunicación con el cuerpo porque tú estás en resonancia con el amor madre mía yo estoy rodeada a mí me pasa como a ti para ti es nuevo no déjale el micro verás un momento un poquito nuevo no porque te crees que yo no me edito pues si yo soy de las que apunto las cosas porque si no luego se pueden olvidar claro y meditación hicieran muchas más personas mayores no tendrían tanto que se les olviden que se les olviden las cosas que se les olviden las cosas que se les olviden las cosas y la pérdida de memoria te sirve lo apuntas por eso te digo yo sí yo sí uy tu papelillo se hay por todos los sitios siempre yo apunto todo apunto Ada ahora me he traído apuntes tengo que darme de alta en este sitio en este otro en este otro todo todo si no no lo habría hecho se me olvidaría alguno claro muy buena idea así que pues eso no sí 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 perfecto bien no no si está bien hablando de las meditaciones también habíamos hecho meditaciones diferentes en el retiro habíamos hecho las meditaciones de kundalini y eso es como mantras y estás con las manos está haciendo y está haciendo esto por 11 minutos y desea está haciendo whispering con otros 11 minutos, en esos otros 11 minutos adentro, pero moviendo la boca. Pero haciendo esto, uno entra en un trance, porque está ya concentrado con esto, pero cada... Juan dice que está en trance. Pero cada palabra es una palabra que es buena por uno, y después uno está con los ojos cerrados, pero pensando que está mirándole el César Ojo. Y también está mirando la luz que está entrando y saliendo del César Ojo. O sea, está haciendo todas esas cosas, solamente está tan ocupado, que eso es un estar tipo knock-out. Sí, ¿no? Vale. Esto es sencillito, ¿eh? Qué linda. Mi curiosidad es, cuando voy a los sitios, estoy conociendo muchísimas personas que están meditando. Muchísima gente, más que antes, yo no me daba cuenta que están ahí, que estáis... Porque estás en resonancia. Que sois espirituales y que habéis despertado... ¡Uy, esta silla, hoy me voy a caer! Algo te quiere decir. Algo te quiere decir. Algo me quiere decir. Algo me quiere decir todo. ¿Qué me quiere decir la silla? No lo sé. Ya con todas las cosas que me dicen por ahí, que me escriben, déjalo que la silla no diga nada. Esta que no hable. ¿Estás entrando en resonancia? ¿Esa que están entrando? Estás tú entrando en resonancia con esas personas que ya están en la misma sintonía en la que estás tú. Porque es lo que está diciendo Halima. Es el mundo cuántico. Resonamos, es todo energía. Entonces, resonamos con aquello con lo que estamos en la misma frecuencia. Claro, por eso estaba diciendo que lo que no desaparece. Es como se aparta. Lo que no está en la misma frecuencia se aparta solo. Es que me queréis volver loca. Es que luego me encuentro con Alberto que me habla de las frecuencias a 430 y yo. Esto es buenísimo. Lo ven que... Es genial. Yo no. Eso cuando estás en casa tranquila o estás cocinando o que te quieres subir la vibración es perfecto. Tú lo pones con tu Youtube y tal y manadas. Sí, claro. Así va subiendo energía. Aquí no tenemos que retroalimentar. No, no, no. Pero si es que yo precisamente lo que hago es compartir mis cosas para que la gente lo haga. No, no, no. Porque estoy conociendo personas que me cuentan eso. Vale. Que Jaime, el taxista de Madrid, pues hablaba del por, de por qué. Y yo le recordé, no, 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 no. Y le dije, no, no, no. Por es de víctima. Para es de valiente. Y cuando se lo expliqué como me lo explicabas tú en el programa. O sea que aquí aprendemos encima también así. Se quedó y dice, ah pues es verdad. Claro, porque se había ido una persona o alguien había tenido culpa en que una persona se fuera. Entonces el sentido de culpabilidad era horrible y él decía, bueno, yo me moriría. Yo me moriría. Esa es víctima, claro. No hay responsabilidad. No existe la culpa. La culpa es algo que nos han inculcado de la religión católica. Jaime. No es culpa, es responsabilidad. Eso es. Entonces nada de por y para. Y nos levantamos por la mañana y meditamos, ¿no? A meditar. A meditar. Cinco minutos como dice ella. Ya empecé con uno. Hay que empezar poco a poco. Poco a poco. Ahí. Vale. Poco a poco. ¿Y cómo los tenemos que poner? ¿Cómo empezamos? A ver. Yo siempre digo que sí. Creo que lo mejor es o nada más levantarse o justo antes de acostarse. Porque es el momento en el que puedes bajar tu frecuencia y bien te ayuda para hacer tu día mejor o bien te ayuda para dormir mejor. Pues hagamos los dos. ¿No? Esto es lo mejor. Esto es lo mejor. Y ya está. Yo doy los mínimos. Yo por lo menos por la mañana lo estoy haciendo y así es como empiezo y me encuentro muchísimo mejor y lo vamos a empezar a hacer todos. Mami, tú también, ¿a que sí? Sí. Por la mañana. Prueba. Yo me acuerdo que una vez fui a un retiro y hablé con una de mis tías y me dijo, Sandra, ¿estás bien? ¿Estás bien? Digo, sí tía, estoy haciendo esto. Le estuve explicando un poco. Ah, bueno, hijo, eso era como los retiros espirituales que hacíamos nosotros de pequeña. Y dije, pues poco más o menos. Pues para que la gente mayor lo entienda, es diferente pero es parecido. Sí, claro. Vale, pues eso. Es que es en otro sentido porque yo en la religión católica pues lo encuentro distinto. Los retiros estos de la religión católica es que los veo distintos. Vale, bueno, cada uno, exacto. Sí, sí, te relajaban muchísimo además. Sí, y salían nuevas además. Vale, pues tú ya que estás nueva, si encima que hacemos lo de la meditación y todo eso, vamos, os lo vais a pasar bomba. Pues pobre lo mato. No, 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 no. Vamos con la siguiente, gracias. Marbella te quiero. No, me gusta. No, estoy aquí. Por favor, me gusta la chación con mi card secado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Córdoba! ¡Pues a todos un gran aplauso! ¡Claro que sí! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, pues segurísimo. Dime una cosa. A ver, la ropa que llevas... Bueno. A ver... Muy bien. Estamos intentando crear tendencia. Claro, siempre. Ponte el micro. Ay, verdad, se me olvidó. Perdón. Lo que siempre hacemos, ¿no? Exacto. Crear tendencia. Y ser originales. En la vida ahí tenemos que ser originales. Si no, es lo que abunda, ¿no? Entonces... ¿Una recomendación para estas navidades, por ejemplo? Bueno, mira, entre las tendencias que se van a llevar, obviamente, tenemos las lentejuelas, que siguen siendo los top. Después vienen ahora las mangas abullonadas, que son todas estas mangas amplias. Después vienen también las hombreras. Bien. Las hombreras, otra vez, para tener los cortes rectos. Ajá. Y después, bueno, todo lo que es el tejido de pata de gallo, que por eso te dije que sigue siendo tendencia. Nosotros me encanta que lo vi el otro día y, efectivamente, cuando he estado en Madrid, lo he visto también. Sí, 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 sigue siendo tendencia, además, porque también es calentito, ¿no? Y también te permite combinártelo con todo. Pues a que no sabéis que también hay tendencias en hombre, pero algo muy especial. Cuando estuve en Madrid, es que me ha dado para mucho mi viaje. A mí todos los viajes los aprovecho muchísimo, ¿qué vamos a hacer? Resulta que hay un sastre que conocimos en otro viaje en Granada, que se llama Bere Casillas. Pero un sastre... No sabéis lo que vais a ver. Entonces, yo me aventuré a ir a su sastrería clandestina. ¡Qué guapo! Cuéntanos. ¿De qué va? No, no, no cuento. ¡No! ¡No, no, no! ¡Ay, que yo soy curiosa! Lo vamos a ver porque lo he grabado. ¿Vale? ¿Lo vemos, Juan? ¡Venga, vamos a ver! Estoy en Marqués del Duero número 6. En Madrid, sí. ¿Vale? Y estoy... ¡Ah! No vais a saber. En un lugar clandestino. Sí. El edificio es histórico, ¿eh? Es impresionante. Bueno, y ahora... Vengo por aquí. ¡Uh, uh! Mirar, mirar. Eso es. Vengo a ver a un amigo que conocí hace tiempo en uno de mis viajes y que, bueno, pues es un sastre a medida. Pero no está por ahí anunciado ni nada. Y me voy a ir a visitarlo. Tiene buena pinta esto, ¿eh? En serio, me encanta. Bueno, bueno. ¡Qué bonito! Uy, yo tengo algunos amigos en Marbella que esto, vamos, les encantaría. Segurísimo. Bueno, bueno, qué bonito. Bueno, bueno, mirar, ¿eh? ¡Guau! Increíble. Qué trajes. Y qué lugar fantástico. ¡Uy! Me encanta. Es precioso, ¿eh? Bueno, bueno, bueno. ¿Cómo estás, Bere? Muy bien. ¿Qué tal, bien? Muy bien. Un verdadero placer tu visita hoy aquí en Madrid. Bueno, bueno. Y... Me encanta el sitio, ¿eh? La verdad que sí. Es un sitio muy espectacular. Pequeño. Pero, como le comentaba a Patricia, clandestino. Sí, eso de clandestino a mí esta mañana me ha llegado adentro. Pero bueno, en serio, como te decía, ¿es la primera vez que estoy en un lugar así? ¿Has visto qué detalles más especiales y cómo cada una de las prendas que estás viendo son prendas hechas específicamente para los clientes y la verdad con todo el cariño y con todo el esfuerzo que eso puede llevar. ¿Cuánto tiempo llevas aquí en Madrid? Cuatro años y echando de menos mi tierra, ya sabéis que yo soy granadino, echando de menos mi tierra, pero la verdad es que en Madrid me ha abierto una puerta increíble al mundo que es lo importante. Vale. Cuéntanos cómo funciona esto. O sea, la gente, esto no es una tienda abierta al público fuera. No. Entonces, ¿cómo hacen? Generalmente nuestros clientes lo que hacen es nos llaman por teléfono, nos piden cita y en esa primera cita lo que hacemos sobre todo es valorar exactamente cuál es el estilo del cliente, qué es lo que al cliente le gusta más, lo que realmente le puede favorecer. Este, por ejemplo, este tipo de traje no le favorece a todo el mundo y sobre todo centrarnos en exactamente qué es lo que él necesita. Tomamos las medidas, le hacemos su patrón personal y una vez que ya tenemos el patrón personal ya podemos diseñar todo tipo de prendas y además extremadamente exclusivas que es lo que nosotros vamos, el objetivo que tenemos. Y os te llaman y te cogen cita entonces. Exactamente. ¿Vale? Muy bien. ¿Qué tipo de clientela? Wow, de todo. Claro, ¿tiene que tener un poder adquisitivo muy grande o...? No, no, no es necesario tampoco un poder adquisitivo muy, muy, muy potente. Nosotros arrancamos en torno a los, podemos arrancar un traje a medida en unos 700 euros y a partir de ahí pues podemos llegar a 4, 5, 6 mil euros sin problema. Sí, sí, todo es muy, todo es muy personalizado, Patricia. Sí, lo veo. Y con mucho, y todo lleno de detalles, son cosas como... O sea que un hombre viene aquí, se toma medidas, se viste, tú también se lo haces un poco acorde a él, o sea, quiere decir que tienes que hacer tu estilismo. Sí, sí, claro, lo diseñamos, 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 exacto. Y después sabe que está llevando un traje que no va a llevar nadie más. Nadie, absolutamente exclusivo. En acabados, en todo. En todo, en todo. Y esa es la gran diferencia. Enséñame el acabado de alguno de los... Bueno, pues vamos a sacar por ejemplo. Sí, uno por lo menos, para que lo vean directamente. Si nosotros ponemos esta americana, parecería una americana casual. Simple, normal. Sencilla. Pero claro, luego la giramos y aparece esta magia tan increíble, ¿vale? O sea, el bordado interior, el forro. Cada cliente, cada cliente para nosotros es muy especial y cada uno pues tiene sus manías, sus detalles, le gustan los bolsillos a una altura determinada. Entonces, es una forma de, por el mismo precio que puedes comprar un traje de una firma internacional, estás comprando una prenda absolutamente personalizada para cada una de las personas. También de la medida que se da, por supuesto, y que tiene que ser algo inclemente y perfecto. Y lo que tenemos muchas ganas es descargar a Marbella. Perfecto. Pues mira, yo creo que esto para Marbella es maravilloso. Pero incluso, bueno, pues puede haber mucha gente que venga de vacaciones de otros países, de otros sitios y que sepan que estás aquí en Madrid. Exactamente. Que pueden venir y que, bueno, ¿cuánto tiempo se tarda? Eso es importante. ¿Cuántos días? ¿Cuánto? Más o menos. En la primera cita vamos a invertir aproximadamente una hora y media. Luego nos ponemos a conseguir a construir el patrón. Estamos en torno a unas tres semanas y una vez ya que tenemos el patrón afinado, tardamos unas tres semanas en ese primer pedido. Estaremos hablando de un mes y medio aproximadamente para el primer pedido, pero una vez ya que tenemos el patrón ajustado, prácticamente cada tres semanas podemos ir teniendo todo tipo de prendas. Vale, pues ya saben dónde te tienen. Ya lo sabéis, aquí en Marquer del Duro, número 8, en Madrid, una sastrería clandestina. Pero bueno, más que una sastrería clandestina, es Bere Casillas, un gran sastre. Y bueno, si necesitáis un traje hecho a medida, pero espectacular, ya sabéis dónde le tenéis. Marbella, te quiero. Bueno, bueno. Oh, qué guapo, por Dios. ¿Habéis visto qué traje? Me tienes que llevar. Yo tengo un amigo, tenemos un amigo Guillermo, que lo tiene que ver, porque seguro, bueno, pues no vamos a contar nada ahora, vamos a hablar también de moda de mujer, pero bueno, ahí tenéis sus datos, su página, habéis visto lo que es capaz de hacer y bueno, llevar un traje de caballero único, a medida, irrepetible prácticamente y con ese acabado, yo creo que es algo que es muy bonito para hacérselo, ¿no? Muy bonito, que elegante, ¿no? Pero también yo lo hice una vez, fui a una sastrería pro de hombres, yo lo hice un traje por mi graduación de la universidad. Sí. Y eso lo hice en una forma tipo estilo hombre, pero un poco más... Un smoking tipo mujer. Sí, sí, sí. Claro, guapísimo, yo tengo uno también, me encanta, que ese rollo estilo hombre, estilo mujer, queda guapísimo. Bueno, ese no lo hemos probado, ese no lo he probado todavía en el programa, ¿tú qué dices, Juan? Bueno, te quedas bien guapísimo. Probamos el rollo de... ¿sí? ¿Nos venimos un día vestidas así? Y ahora nos venimos todos con... Sí, ¿no? Tú tienes tu smoking, ¿no? Yo tengo el mío. Oye, para Navidad podríamos hacer algo así, Halima. Sí, ¿verdad? ¿Cómo lo ves? ¿Verdad? Nos vestimos todas con el smoking, pero tiene que ser con pantalones, así que... Sí, pero justo así. Pantalones, ¿no? Sí, sí, yo lo tengo con pantalones. Además, bueno, lo único que siempre me pongo es con la chaqueta, entonces queda el pecho abierto, que se ve muy sexy, muy elegante. Bien, bien, vale. Entonces hacemos una cosa. Cuéntate. Nosotros nos ponemos pantalones y Stifel lo vestimos de otro modo. No, dile. Mira cómo va entendiendo él. Ahora sí que vamos a hablar con Stifel. Ahora sí. Lo dividimos. We are crazy. Sí, no. Sí, es Marbella. Sí, es maravilloso. Sí, claro. Y tú. Bueno, a ver, Lidia. Es tan agradable. Dile que nos cuente... Dile que no vamos a hablar de las frecuencias musicales. Ok, we're not going to talk about frequencies, ¿ok? No, no frecuencias. Pero bueno, dile que si el sonido de la máquina, de su amplificador a válvulas, el que lleve las válvulas es algo que hace que la música se sienta más dentro. Ok, so we're going to talk about your amplifier and we want to know if the amplifier helps for you to feel the music more inside. Does it help to really feel the music? Yeah, well, basically you have to be a musical person, but I think, yeah, if you have one of these, yes, of course, it makes you feel a lot better and you hear the music very well and you hear the music perfectly and, yeah, you can go with that. Yes, he says that yes, that of course you have to be a musical person or someone who appreciates the music a lot, but that yes, you feel it a lot more inside because of course, the sound is very clear, of high quality, so it makes you feel the music more. I think I should also say for people who are not very musical, this is an opportunity, this is a real chance to hear, let's say, what the whole content of the music is and understand when you can hear individual instruments, when you can hear voices very well, how actually what goes into the quality of music today and this is something you can experience with a good system. And that, for the people who do not understand a lot of music, it is a good opportunity to be able to understand and feel how the individual sounds are, how the instruments are, how they play individuals, the voices, they all hear better and with better quality, so it is an opportunity to learn more to appreciate the music for a person who does not. But for me, I think your own kind of machine is for the people who really love music because then I think those would be the type of people to appreciate it more because then there's guys who have their own vinyl discs and stuff, I think they would appreciate it more. This is very especially true for vinyl discs and hearing music directly from CDs, yes, if you like music, you're going to appreciate it a whole lot more when you play it on a really good system. And one of the main components that my company supplies, of course, is the valve amplifier. And this has a very special and very beautiful sound. You tell me what you said and what you said please, Maybe... That's a good thing. Maybe because it was... No no it was your fault, you told me that you told me. You told me that you told me. Yes of course, of course. que también hay gente que no sabe mucho sobre música le van a apreciar pero realmente una máquina con esta calidad me parece la gente realmente son fanáticos de música aparecen mucho mucho más en también incluso la gente que tiene los discos antiguos mucho más y todo eso lo que ha dicho él y lo que tú le ha preguntado y pues él ha dicho que pues sí que las personas que aprecian mucho la música los que te contienen que es una oportunidad para este tipo de personas van a apreciar mucho más la máquina es normal porque entiende más de la música versus una persona que escucha los cds entonces que eso es una de las cosas una de las metas en su compañía para hacer que las personas que ya entienden la música puedan disfrutar más vale y si hay personas no que no entiendan pero que bueno que solamente quieran escuchar la música de otro modo diferente pueden para uso doméstico se puede en casa y puede usarlo obviamente para tu casa para las personas que no entiendan mucho sobre la música Bueno bueno, en realidad lo mejor que sea es tenerlo en tu casa porque luego puedes tomarla en el sonido en tu propio habitante, para una forma de posicionar los y la forma que la música se encarra, y puedes hacerlo a tu propio gusto. La cosa de tener este tipo de sistema en un espacio público es que no puedes controlarlo tan bien, porque la gente quiere ser loura o la gente quiere ser más caliente, pero no es lo mismo que tenerlo setado por ti mismo y luego tocar tu música para ti mismo. Creo que también debería decir que no desconecten discos vinilos o vinilos, como se llaman aquí, porque ellos están haciendo un retorno y son muy populares en discotecas porque tienen un buen sonido y mucha más música está siendo oferta ahora en vinilos que se puede imaginar. Pues dice que primero que el uso está súper adecuado usarlo en casa, porque en casa tú puedes controlar el sonido, el volumen, a dónde pones la máquina, por ejemplo, puedes manipularlo más. Lo que pasa es que en un espacio público no tienes ese control. En casa tienes mucho control y es perfecto, está perfecta la máquina para usar en casa. Y dice que igual no hay que descontar los discos vinyl, los vinilos. Dicimos que no es la pelada. Porque ya están volviendo, están otra vez de moda, entonces tienen una alta calidad de sonido y se usan mucho ahora en discotecas también. Entonces tienen muy buen sonido. ¿La Catalina? Sí, muy buen sonido. Yo le hago con todos mis mejores amigos, después si pinchan y pinchan. Cuidado con el micro. Coge el micro, coge el micro, si no no te escuchan. No, perdona, perdona. Eso que lo que quieras. Perdón, tú, cógelo, no pasa nada. No, yo lo que quería... Claro que sí. Lo que quería participar era diciendo como los DJs actualmente cada vez más tienden a ir al vinilo. Es que en el vinilo, bueno, consigue lo que es, lo que está diciendo de la alta intensidad. Y del vinilo, nos vamos a los sombreros de Hanima. Y al de... Bueno, ese que tú llevas es que... Lidia, ese le gusta, le ha gustado también. Y el tuyo también es de Inma. De Inma. Muy buenas, Inma de la vida. De Inma, ¿cómo estás? Oye, qué éxito, en serio. Qué bonitos son. Muchísimas gracias. Sí, sí, sí. Muy bonitos. El de Hanima está espectacular. Sí, très chic, ¿no? Está espectacular. Pues que en una mujer como ella, pues que lo sepa llevar también como Lidia, pues... Claro. Es un honor para mí como diseñadora. Yo te veo a ti... Bueno, te veo cuando te veo. Cuando te veo. Espera, no, ven aquí cuando te veo. Que te veo algo especial en la mirada. No sé, algo como si tuvieras algo en mente. Sí, porque un hijo está naciendo ahora. ¿Hijos que dices a mi hijo? Porque estamos, yo y Inma, estamos con... Inma, ella. Inma. 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 Espera, bueno, vale, Inma, Inma. Estamos con un proyecto... Estamos con un proyecto... Cierto, cierto. Yo puse el nombre de Smart Couture. Que es una revolución en vestir en ropa. O sea, yo traduzco a Jalima. Pero Jalima, no cuentes todavía todo. Todavía todo, que tenemos que volver con Patricia otro día y informarle mucho más. Y ir contando. A ver, lo que yo creo que he entendido un poco. ¿Tenéis un proyecto conjunto? Sí. Algo que vais a hacer, evidentemente, relacionado con la moda. Con la moda. ¿Qué? Moda, ¿eh? Moda, ¿eh? Y accesorios. Y accesorios. Y energía. Energía. No, no, no. Y energía. Ah, vale. Claro, ella me tiene que aportar a mí esa energía que ella tiene. Yo creí que accesorios, y os iba a enseñar yo... Sí. ...una cosa de accesorios buenísima. Ah, pues genial. Sí, porque mi amiga, cuando yo estudié arte dramático... Sí. Tenía una compañera fantástica. Cristina Torrecilla. Entonces, desde entonces, que no vean lo que ha llovido... Tengo cuantos años. Buena, la chamala. Yo que es buena. Claro, nos vimos en Madrid, y ella ha hecho una línea de joyas. Sí. Pero, aparte, bueno, ha mandado unas fotos, porque además algunas las tiene con una actriz muy famosa. Y otras de ella. Y la línea se llama, la que va a lanzar ahora, es las joyas del café. Ah, qué bien. Verás que veis unas fotos que nos va a poner Juan. Juan, ponos las fotos de Cristina. Bueno, pues ella tiene página web y todo, y bueno, son unas joyas hechas de latón que son libres de plomo y resina hecha con pozos de café. Sí, eso es una línea sostenible. Exactamente. Muy bien, ¿lo ves? Yo toco algo eso. Son joyas sostenibles. Yo toco algo, Patricia. Claro, y está hecha por artesanos españoles. En las fotos está Emma Suárez, que es la que ha sido modelo de esas fotografías. Y bueno, pues tenéis la página web. Pues se visita. Ella va a empezar a darle forma a eso de los pozos de café y a las joyas. Fíjate, yo no había escuchado. Lo de hacerlo con pozos de café. Pues sí, pues sí. Yo también hago algo de joyería y también toco algo de sostenibilidad, porque para mí es muy importante cuidar el planeta. Muy bien. Y que nos preocupemos cada día más. Y los diseñadores, bueno, pues tenemos una parte ahí con tantas ropas y tantas creaciones, pero tenemos que tener un poco de cuidado a la hora de elaborarnos los tejidos y todos los productos químicos. Es justamente eso que me he hecho enamorarle, Emma. Eso te ha hecho enamorarle, Emma. Es un placer. Pues vamos a empezar a traer personas, así como yo estaba comentando, vamos a empezar a traer personas que tengan eso. Entonces hablaremos también con Cristina para que, bueno, pues a lo mejor se pueda hacer algo en primavera, algo conjunto. Bueno, tú que eres tan... Eso, eso. Tan organizadora, ¿no? Tan organizadora, tan participativa. Pues sí, 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 yo creo que sí. Pues yo creo que... Que quién mejor que tú. Vamos a pensarlo. Porque hoy nos has traído una cosa maravillosa. Bueno, una cosa no. Lleva a Lidia. Lidia, levántate, por favor. Quería preguntarte un poquito. Tengo pregunta, pero mira qué bonito. Mentido. Es precioso. ¿Y eso vestido de cómo está confeccionado? Sí. ¿Cuál ha sido tu inspiración? Es mi inspiración principalmente una línea romántica, femenina e inspirada un poco en el otoño. Porque es un traje un poco de inspiración otoñal. Un tejido con un volumen que me da esa soltura. Creo que es muy cómodo de llevar. A la vez esa sofisticación que siempre tengo en casi todas mis prendas, la elaboración muy artesana, un poco barroca. Yo creo que tú puedes definir muy bien también a la hora de llevar mi ropa. Porque he tenido el placer de tenerte varias veces como modelo. Es muy de Lidia, ¿no? Va muy bien con ella eso. Y el gorrito es súper bonito. Sigue hablando tú con ella, ¿no? Cuéntanos cómo te sientes tú. ¿Sabes si el gorrito tan bonito es como lo has pensado de todo? No, no, no. ¿Cómo te has inspirado en el gorrito? Porque es divino. Bueno, pues inspirarse en un gorrito, pues al ver que estoy componiendo el vestido, pues para mí es fácil. Y sobre todo me inspiro siempre en belleza. Mujeres como tú, que las veo ya que lo van a llevar, el estilo que tienen. Y tú eres una representante muy buena por ese tipo de gorritos, tipo chenel. Bueno, yo vivo de la fuente de grandes diseñadores porque odio copiar. Pero sí que es verdad que estudio mucho las tendencias de ellos. Porque los diseñadores son grandes maestros. Y hay que aprender siempre de ellos. Yo tengo una pregunta. Me encanta el diseño y todo el proceso. ¿Uno quiere lavar? ¿Qué ha secado las plumas? Pues se puede lavar muy bien. ¿Sí? ¿Sabes lo que pasa? Que tienes que tener el cuidado de lavarlo a mano. Sí. Y luego el secado, pues una prenda que necesita temperatura ambiente porque es una plumita. Pero ya se salen, quedan... Sí, yo lo lajo todo. O sea que estoy acostumbrada a ese tipo de tejido. Y lo que utilizo casi siempre son cosas que sean cómodas y a la vez que son sofisticadas, como pendientes que puedas ver míos. No sé, Jalima se aprobó antes uno que parece que pesaba mucho, pero... ¿Y qué es? ¿Es un gallito o qué es? Un patito, ¿no? Un patito. Un cisne. ¿Por qué esos patitos? Bueno, porque escogí este tejido de una diseñadora que es ilustradora, alemana. Ahora mismo no recuerdo el nombre. Y de ahí me nació, pues, una colección que está toda dedicada a lo que es los cisnes. También hay un mono, pantalones, y este vestido que lleva Lidia, sombreritos... ¿Tiene un nombre la colección? Sí, tiene un nombre y es mágica. ¿Colección mágica? Muy bien, muy bonito. Bien. Ya se la piro de la magia, me gusta muchísimo, así que... Me encanta. Yo intento traerte magia, porque tú eres mágica. Por eso conectamos tú y yo. A ver, me sigo. Claro que sí. Estoy serio, que me encanta. Pero me encanta, ¿eh? Sí. Me parece muy... ¿Y vas a hacer cazadoras también o algo? ¿Tienes cazadoras? Yo nunca sé lo que voy a hacer, ¿sabes? Yo quiero una cazadora. Sí, sí. Yo te hago una cazadora. Con todo un oxí, ¿no? Con un pato detrás, o sea algo así. Tú me la inspiras y yo lo transmito en la ropa. O sea, para mí es fácil con gente como tú. Sí, ¿no? Vale, genial. Me encanta. No sé, eso mismo lo imagino ahí, pero... Claro. Lo imagino detrás, con las salas abiertas o algo así, no sé. Sí, sí, pues mira, el mono lleva algo de lo que está hablando. Otro día... ¿Un mono? Un mono pantalón. Ah, un mono pantalón. Un bonito, muy elegante, sí. ¡Wow! ¡Qué bonito! ¿Y qué es mi pregunta? Una pregunta. Sí, coge el micro, mejor. Una pregunta. ¿Dónde te puedo encontrar? Pues mira, me puedes... Ponla el micro. Eso es. Me pueden encontrar en páginas web, Instagram... Mira, mi página es inridelo.com. Ahí va a salir debajo todo, lo ponemos cuando está hablando ella. Y ahí puedes encontrarme, también tengo tiendas físicas. ¿Estás ubicada en dónde? Pues ahora en la Cala de Mijas, que para mí es un lujo vivir en esta zona. Y estoy también un poquito a caballo entre Córdoba, que es mi tierra, y la Cala de Mijas. Pero casi que estoy afincada ya aquí. Bueno, y la idea es presentar esta colección, ¿cuándo? Bueno, voy a subir el día 6 en San Fernando, en Cádiz, porque es una asociación en la que yo me he involucrado un poco con Estudio 16, la agencia de moda, que están moviendo allí y tratan de la asociación de Alzheimer. Y para mí es una buena oportunidad de subir mis prendas y colaborar con ellas. Y una buena causa. Sí, siempre hay que estar en una buena causa. Pues me encantan los modelitos que lleváis las dos. A ver, levantad, levantad las dos, por favor. Ah, sí, eso es. El que tú llevas y el de ella, que está fantástico. Bueno, el mío le falta el pantalón, pero hoy no lo he traído, así que dejamos un poquito. Pero va muy bien con lo que llevas. Y también mis botas, sí, también son mías. ¿Ah, las botas son tus botas? Sí, 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 también porque trabajo piel. Un poquito de todo. Ajá, claro. Claro, bueno, bueno. De todo, pendiente de todo un poco. Bueno, pregunte, ¿cómo me van los precios más o menos? Bueno, métete en mi página web y mira. Y ahí lo ves. Ah, jajaja. A mí me ha dicho antes. Pero asequible, asequible. Me ha dicho antes que me vas a hacer algo, me han dicho, te ha dicho por ahí un pajarito, que haces unos ligueros maravillosos. Bueno, es que tú te lo mereces una mujer tan sexy. El micro, el micro, a ver. Que haces unos ligueros maravillosos. Pues una mujer tan sexy como tú, como la vamos a dejar así, que yo te haga un liguero. Claro, es que yo quiero que hay tendencia y ahora lo del liguero para... Bueno, pues yo creo que eres ideal. Para hacer la mujer más femenina, más sexy, ¿por qué no? ¿Por qué no vamos a dar que hablar con un liguero? Vos vamos a dar que hablar, ya está dando que hablar, pero bueno, no pasa nada. Venga, vamos. Si a mí eso no me molesta mucho. No, ¿verdad? Vamos a ir, vamos. Vamos a ir, vamos a ir. Vamos, pues venga chicos, vamos. Vamos a por esa mujer sexy, femenina. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Para estas navidades, sobre todo. Qué mejor que no perder eso. Exacto. Yo lo que iba a decir es que también la ropa de Ima no es necesariamente abiertamente sexy, pero es sexy. Entonces, lo que me gusta es que viste la mujer, pero en una forma más sutil. Como es muy individual, bueno, tú puedes ir por Puerto Vano y no va a ver todo el mundo con estos puestos, porque están súper diferentes. Entonces, lo que me gusta es que es muy diferente por una persona que le gustan las cosas de ese estilo. Exacto. A mí me gustan cosas diferentes, muy originales. No me gusta ir vestida como los demás. Entonces, resalta, pero al mismo tiempo es muy femenina. Y... Eso es. Eso es lo importante. Y a mí también, ¿eh? Lo único que pasa es que para el programa, otro tipo de cosas. Pero eso, vamos a hablarlo luego también, si no, en el próximo programa seguimos hablando. Exacto. Vale, y hoy, por fin, no, por fin no, ya sé que se ha hecho cortito, ¿verdad? Pues sí, para el próximo programa tenemos más noticias. Y vamos a despedirnos todos juntos. Todos juntos con ese himno que tenemos, con esa energía de por la mañana. Sandra, Sandra, por aquí, ven para acá, mami. Ven aquí, ven aquí. Vamos a hacer las despedidas del tipo de Marbella te quiero, como hacemos siempre. Vamos, ahí está, sí. Ven aquí, ven aquí. Que nos vamos a cargar todos de energía y nos acordaremos siempre por las mañanas, cuando nos levantemos y cojamos esos cinco minutos, como dice Halima, para relajarnos. Y cuando terminemos de meditar, vamos a meditar siempre. Viva la vida, viva el amor. ¿Ya está? Marbella te quiero. Venga, viva la vida, viva el amor. Marbella te quiero. Marbella te quiero. Marbella te quiero. Viva Marbella. We love, we love, we love, we love Marbella. Marbella te quiero. We love, we love, we love Marbella. Viva Marbella. Viva Marbella. Viva Marbella.